Ahora nos vamos a El Salvador, donde una cámara de seguridad captó la supuesta imagen de un ser extraterrestre. Míralo aquí, el video, que dura escasos segundos, pero sí muestra la silueta de un extraño ser que avanza como si estuviera precedido por una especie de energía. El supuesto ente luce cabeza y ojos bastante grandes. Según investigadores del fenómeno OVNI, se trataría de un ser de otro mundo, de otro planeta que llegó a la Tierra a través de un portal interespacial. ¿Será usted ve algo ahí? Pues lo dejo a usted.